Hola que más pues, bello público del Tolima, se viene un gran detalle artístico para el Día del Padre Yo soy Cacerola, el arriero de la recocha, el aplauso fuerte para él Este alegre detalle es de parte de la caja de compensación familiar de Confenal Y es para todos sus afiliados y los que se quieran pegar pues, porque aquí son bienvenidos Es que aquí no somos egoístas Y será un show de Trova Paisa y Humor transmitido en Facebook Live este domingo 14 de junio a las 3 de la tarde Ahí nos pillamos pues, para hacerle un valioso homenaje a un ser tan maravilloso, tan especial y valioso que es el padre ¿Oíste parce? ¿Yo qué ropa me pongo parce de día?